Family Dolar, Family Dolar es una tienda muy común acá, por cierto Y es tienda, y restaurante a la tienda No mames, ¿y si es cierto? Pues sí, güey, o sea, yo creo que sí sabe ¿Ya? ¿Listo? Espérame, se me cerró el juego ¿Cómo se te va a cerrar el juego? Ay, me estás estresando un chido Pone F11, güey, pone F11, pone F11 Ya sé que tengo Tinder, pero fue para una cosa en Nono Ajá, ajá No, en serio Igual nadie le dio, igual nadie le dio machi Güey, qué feo Y si nos creamos el perfil de un vato imaginario Y ligamos O sea, nos ponemos fotos, por ejemplo, de barca ¿Cómo es eso? Hay que hacerlo, Ned Hay que hacerlo ¿Ahorita? Sí, olviden de preguntados Pero no se puede, ¿por qué no tienes que pagar o algo así? No, pues según yo tienes que pagar Para que te den más beneficios Lo que están haciendo es un delito Porque crean un perfil falso sin consentimiento de barca Arrésteme, oficial Arrésteme A ver Solamente ¿Por qué no llamamos a barca y le decimos que usaremos sus fotos? Para un proyecto Está bien, lo voy a hacer yo, ¿está bien? Para un proyecto escolar No contesta No creo Te contesto ¡Eh, amigo! ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien ¿Me puedes decir Víctor, por favor? Sí, Víctor ¿Qué pasa? Ok, hola Oye, una pregunta ¿Sí? Es que se cuenta que estamos haciendo un proyecto social Escolar, escolar Eh, para nuestra escuela Es que entramos a clases, soy Juan Oh, ok Ajá Y queríamos saber si podemos usar tu identidad Eh, sí, claro O sea, tus fotos Más que nada fotos de Instagram Y ya Ok ¿Te parece bien? Sí, estoy bien, amigo Sí, utiliza Ok, ¿me confirmas legalmente tú como Diego Me estás autorizando a usar tu identidad? Eh, sí Ok, gracias Chat, ok Ay, luego me pasa la contraseña de tus canales, ¿va? Bye Ok, vale Aquí están las cinco fotos Que van a hacer de David un fucker Ay, cortaste al amigo guapo, qué mamón Así es, mira, lo corté a la mitad Y a estos dos ni los muestro Así es culero ¿Qué onda? Hola ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Estamos buscando putas en Tinder Ok, ok, ok O sea, estamos haciendo un perfil con Barca Le pusimos David Y vamos a trolear Porque tenemos una hora y media Para que se descargue Mortal Kombat ¿Qué es lo que gente entiende? Va a ser fatal Es Juan O sea, yo literalmente nomás estoy viéndolo No, o sea, le vamos a dar swipe a todas Vamos a ser bien hurquidos Ya, 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 ya está ¿Ya puedo poner la pantalla? Sí, puedes poner la pantalla Hay que editar la información, ¿ok? Ya tenemos las fotos Ahora hay que poner algo acerca de David ¿Qué ponemos? David, pero eso va a salir de que sobre ti Tipo, ok Sí, es como el pie de página que les va a aparecer a todos Ajá, ponle Amante del free fight A ver, checa, vamos a hacer una cosa ¿Estás viendo mi pantalla? Gabriel García Márquez Aquí está Copiamos y pegamos esto Y lo ponemos acá Y le hacemos retoques David Calderón es un escritor Que me está editando Pero yo está regio En 1982 recibió el premio Nobel de Literatura Fue conocido por su atado de Apodo, ¿cómo le pueden decir? Parece Y paulinarmente por sus amigos como David David ¿Davito? ¿Davito? Buena Pues esto puede ser de que, no sé Seo Seo Vagamundo No ¿Hipno cómo sería? Es que tendríamos que ligarlo con Spotify Una canción Tusa, ¿no? Ah, mira Tú, tú usa Sí, ponle Tusa Bien Yo quedo Le damos like a todo de una vez Sí, pero de que tranqui Me vi una sí, una no para que Oye O de que 3 y 1 para que parezca real ¿Sabes qué? Ok Con madera compulsiva y adicta al perreo Busca nuevas Sí, parece que sí Sí, déjame el super like Porque se ve que sí va a contestar Ahora viene lo bueno Hay que esperar esos likes Sí A ver, ustedes niños ¿Cómo saben cómo se usa Tinder? Ah, ¿Tinder Kids? Sí, como que Tinder Kids, pendejo Podemos pagar un mes ¿Cuánto saldría? ¿Cuál? ¿Por qué pagarías? ¿Para qué? Para que salga buen video, maybe Ok, pues dale, pago un mes Pero con tu tarjeta Ah, obvio A ver, déjame ver por mi tarjeta Pero, a ver A ver si tu esposa cuando vea un cargo a Tinder No, me parte mi madre Amor Voy a ganar un segundo Ok, ok Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Voy a quitar el Tinder de la frontera Hola Necesito hablar contigo muy, muy seriamente Hola, amigo ¿Y sobre qué? ¿Cómo estás? Sí No le des un peso ¿Qué te pasa? No le des un peso ¿Qué te pasa? Bueno, aprovechando que están acá Necesito pagar un mes de Tinder Es que le hicimos un perfil a Barca Y es que queremos hablar con personas ¿Tú quieres saber con viejas? No, no, no Te lo juro que no ¿Puedo pagar un mes de Tinder? No Es que se nos acabaron los likes No No Porfa Que no Amor Es para un video No Mira, mira Te muestro el perfil ¿Qué infiel eres tú? No, ven Quiero que veas mi perfil ¿Quién es esa Yuli? No sé Es alguien de Tinder ¿Qué hace Eva David? Exacto Ok, este es David Y le pusimos la descripción de Gabriel García Márquez Dijimos que es un CEO Que vive en Monterrey Estoy en la Universidad de Monterrey Y su himno es tu ser ¿Puedo pagar un mes de Tinder? No Por favor Págalo con tu dinero Con tu PayPal Ah, sí Eso es lo que voy a hacer Ah, o sea Me estás pidiendo permiso Para pagar con mi dinero No quiero Mi amor Son fotos de Barca Pero, no Pero vas a estar hablando con viejas Mi amor Estás en el video Que todas las noches voy a venir a ver tu cuenta de Barca Ah, sí No puedes borrar nada Tenemos un trato Júralo con el pipí Lo juro con el pipí Bien Ok ¿Cuánto cuesta? Porque lo que cueste me vas a tener que regalar algo de eso en doble 200 pesos Ok, me tienes que regalar algo de 400 pesos Voy por mi tarjeta Ahora Necesito que me expliquen algo ¿Qué es esto del boost? Ya tenemos uno Podemos usarlo Ahora puedes verlo en Supermatch Ok Dale like a todo Sí, ok Vamos a darle like a todo A la verga ¿Cuánto cuándo acabo de ver a alguien que estaba con algo blanco en la cara? ¿Qué pedo del zorrito? Eh, eh Alguien nos dio like Simón, Simón, Simón Ok Hay muchas madres para gastar ¿Cuántas personas te dieron like? A ver, espérate Porque lo sabes Porque siempre cierran la aplicación, cabrón Porque está muy difícil Ok Aide Aide es zorrito youtubero Me parece Ok, empezamos Voy a hacer una serie de tres preguntas Ah, es buena ¿Qué estudias? Dos, 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 dos Ajá, dos, 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 dos ¿Por qué lo estudias? Tres ¿Cambiarías de carrera en el último semestre por mí? Asistente ejecutivo Porque tenía buenas oportunidades de trabajo ¿Tengo novio? Oh, dile, dile, dile No importa, soy muy curioso Si tienes novio Esta es una duda real ¿Por qué estás aquí? Carita sorprendida Duda real Pone duda real Pone duda real Duda real Así La neta se Me dio curiosidad Esta Te peleaste Pregúntale que si se peleó con él Te peleó con él Te peleaste Con el chavito Con el niño Con el Con el brothercito No, todo cool con él Es mera curiosidad Estás Abierta A Engañarlo Lo escribo así Para que no Sea Tan culero No, la verdad No, prefiero encontrar amigos En ese caso Le puse Es que ya tengo muchos amigos Contestale algo Dile, dile Ok, seré tu amigo Pero a un precio Ay, a ver, dime Dile que traes puesto No, se puede poner Jodi no quiero ¿Qué traes? ¿Qué traes puesto? Ropa ¿A qué te sorprendí? ¿Qué le digo? Espera, espera Perdón, dile Perdón Perdón, mi gato Mi teléfono Mi gato me atacó La tuya Por si a vaso Por si a vaso Ponle a vaso A vaso Veinte veces Veinte veces a vaso A vaso A ver Dile, dile, dile Dile, dile, dile No, se llama Julián Se llama Julián Julián Cat ¿Cómo se llama tu papá? Papá fue por cigarros No sabe su nombre Pregúntale, no sé ¿Tienes hermanitos? Ahí D contestó ¿Tienes hermanitos? No Y tú, acosador raro De dos puntos Yo si tengo dos Se los iba a presentar Dile Presentar Ah, Simón Cuando quieras perro No, digo Dile, dile ¿Podrías dejar de decirme perro? No soy un animal ¿Me va a línea? No, no va a línea Yo sí quiero algo ¿En serio? Jajaja Jajaja Pregúntale, pregúntale Hey, Claudia, 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 Claudia Tenemos una nueva Ya cayó Claudia Hey Esa es Katia Vlogs Le puse Hey, Cloud Te gusta leer Si, jajaja Ok, top 3 libros que has leído este año Pero gritándole Top 3 Libros que has leído este año No sé si sean mis faros Hola, B, B, T, Q Santa de Fecrico, Gamboa La mansa de Dostinovich Es un cuentillo Le voy a poner Vaya basura comercial Che, vato, mamón Y, jajajaja Es que si es este año Lo último que leí es Los pasos de López Pero no es mi faro Tendrás el privilegio De salir conmigo A tomar un café Y leer un buen libro En mayúsculas ¡Acepta! Lleva tu proponencia a la verga Estás muy raro Estás muy raro Empleas muchos juicios de valor Para alguien de 23 años Odio los punk Es la única que nos está respondiendo No la podemos perder Ok, ok, ok Ahora empieza a hablarle superchilango ¡Tienes morro! Carnalita Este, no ¿Qué tienen que ver los punk? Perdón, es que acabo de fumarme algo No sé 4, 20 Acabo de hacer como 6 exámenes Y sentí que me hiciste otro Exámenes Chiquilla No hay pedo ¿Qué tiene de curado que diga exámenes? Como que así te influye mucho la mota Quería ver ¿Qué opinabas al respecto? ¿Qué opinabas al respecto? Eh, yo me creo todo Soy de filosofía Es como decirme que cenaste Oh, o sea Ella también entra al 4, 20 de la madrugada ¿A cuánto el gramo? No, 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 no ¡DEMOTA! Ah, dice que no nos pasa Policía Al suelo Elisabeth Hola Eli Hola Eli David, eres curioso Eso me llamó la atención De hecho, soy mi curioso De hecho, soy mi curioso Otra vez, ponle otra vez Hola, otra vez Hola Eli Esa que sí que significa Que todo me parece curioso por dos Ya está, hay que sacarle plática Hey, contesta Ah, sí voy a sacarle plática No me aparecen los mensajes Yo oí esa palabra en la película Scott Pilgrim Rebriéndose de ser bisexual Por eso preguntaba Ah, entonces entendí mal Dile que si estaría dispuesta a cambiarse el nombre por ti Mira Todo bien contigo Pero Elisabeth Es el nombre de mi ex Es el nombre De mi ex Pero el nombre de mi ¿Quién no me pusiste ex? Ay Ponle ex en una sola línea Así Cuando te bese No dejaré De pensar en ella Espero no sea una molestia O Te puedes cambiar el nombre Ponle así O Puedes cambiar el nombre Coma Claro está Hey, que contestes Paso entonces Por mi casa Y esta vez no te tardes en Güey, si vainas que se encuentre en la barca en la calle Le doy un putazo Hablo que pasó de conocerte Yo quiero que estés conmigo Y no pienses en otra Al menos estando yo ahí Ah, la verga Perdón, Eli Me equivoqué Regresaré con mi ex Gracias Por abrirme los ojos Los ojos La amo De dos torpes Hey, me bloqueó Elizabeth ¿Viste eso? Ah, capte el momento Capte el momento de cuando Elizabeth me bloqueó Güey No Hola, Alicia Llegó tu país de las maravillas Ay, no A few moments later ¿Para qué dabas like si no contestas? Te odio Porque quiero que me encuentres y me mates What the fuck A la verga Te mataré Cierra esa madre Cierra esa madre Cierra esa madre Bueno, güey Esta mujer está loca Te ahorcaré Y después Me follaré a tu cara ¿Me follaré? Ok, ¿de? ¿de? Y ponle en letras mayúsculas Force Yeah, perdónen Te envío lo anal Primero tocó tu te Luego agarró tus nalgas ¿Quién no haya visto esta serie? Es porque no es otaku virgen Sin van a tachataka quemando Bueno, chas Estuvo divertido, ¿no? Yo diría que si quieren una segunda parte Ligando con vatos 250 mil en cada uno Hijo de puta Olviden esto para siempre Ok, 250 mil en cada uno Bye La estamos rompiendo Yes Yes Estoy harto Harto Ok Yes Yes